Claudia, querida, tenemos hoy un gran invitado musical, además que está dobleteado, porque es talento como artista y talento también en la pantalla grande. Vamos a comenzar entonces, si te parece, con su trabajo musical, él se llama Alex Martínez. Un aplauso para Alex. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá con ustedes. Bienvenido. Bueno, como doña Claudia me pone a Mica aquí de comentador, ¿no? Entonces, mire, esto está sonando, Popocho, hoy es el Día Nacional de la Banderita. Esta guitarra suelta monedas. ¿En serio? Oiga, pero tenemos una mano de magos acá. Pero por favor, gracias, Alex. En nombre de la Cruz Roja, muchas gracias. Muy bien. Un aplauso para la guitarra. Alex siempre ha estado involucrado con el vallenato, desde que tiene uso razonales, aunque proviene un poquito de Venezuela. Desde que tengo cuatro años, mi papá me cuenta que a los cuatro años cogí el acordeón encima de la cama y no podía ir con él. Yo acostaba y le saqué melodías y mi papá se puso a llorar. Y al ver que sí, que sí tocaba el acordeón, me compró uno más pequeño. Y ahí empecé desde muy temprana edad a tocar el acordeón y a cantar. ¿Pero porque el papá también es músico? Sí, mi papá fue músico del viejo Abel Antonio Villa. Mi papá es de María la Baja Bolívar. Y estuvo con varios íconos del vallenato clásico, muy viejo. Y después se fue a Venezuela. Y yo estuve en Venezuela hasta los 19 años. O sea, tú eres venezolano, de nacimiento. Sí. ¿De qué parte? De Caracas. De Caracas. ¿Tienes hermanos también allá o...? Sí, sí, tengo hermanos por parte de papá. Tengo bastantes. Muy bien. Alex, ¿me voy? ¿Me voy? ¿Me quedo? No, no, no se vaya. Esto se compone. Pero ya digo, ¿por qué me voy? Ah, es que Claudita, no hay que entrar en subliminal. Me voy es tu más reciente trabajo. Sí, sí, me voy es una canción de la autoría de Diego Daza, compositor de Urumita. Y me la dio hace tres meses y la hicimos en Cartagena. La mezclamos en Bahía de Upari y bueno, ya comenzó a sonar en la costa, en la sabana. Y yo la traigo. El video que estamos viendo en este momento es de la canción. Es de la canción. Escuchémosla, veámosla y ahorita nos das de tu descripción de la misma. Aquí está Alex. Con las manos vacías. Pero dime, ¿qué hago yo con puñados de oro en mis manos? No me queda bien, no me luce eso todavía. Dentro de un rato sé que voy a estar contento. Otra experiencia que me regala la vida. Tú seguirás jugando con los sentimientos. Así como un día jugaste con mi vida. Yo creo que uno se pilla dónde fue hecho el video. Sí, Miami y Cartagena. Tiene por ahí varias locaciones, Alex. Cartagena y Barranquilla. Ah, allá. Cartagena y Barranquilla muy hermosa y se parece a Miami. Me parece. Y es que en Barranquilla, Claudia, hay unas zonas que parece estar uno en Miami. Hay unas zonas igualitas como si estuviera en la capital del sol. Bueno, canción bonita, entonces. Ya está sonando en radio. Pero ¿sabe que esto ha sido un de boca en boca? Porque a través de las redes sociales Alex se mueve mucho y pone videitos en Instagram y eso ha sido una bola de nieve. La verdad que sí. Los videos me han dado bastante resultado. La gente me apoya muchísimo y todos los días recibo comentarios positivos y me alientan a seguir adelante y a seguir trabajando de la manera que lo vengo haciendo. Chévere. ¿Y cuál es la conexión con Caled Morales? Bueno, a mí me gustan mucho las canciones de Caled. Siempre me han gustado. Y comencé siempre. Cuando abrí mi Instagram comencé a montar canciones de Caled. Incluso los hermanos me felicitaban, me dejaban comentarios. Y un día me llamaron para un casting de una película llamada Vivo en el Invo. Yo fui y me presenté y gracias a Dios pasé el casting. Claro, es una película de la productora de Dago García porque ya hace unas sagas a lo largo del año. Y esta que tiene que ver mucho con temas culturales y demás. No es una película que hace homenaje o la vida de Caled. No, no es la vida de Caled Morales. Es una historia diferente donde se cantan cinco de sus canciones. O sea, él tiene el popurrí preparado, Hernán. ¿Ah, sí? ¿Hay un popurrí? Yo creo que sí, si quieren. Aquí lo sacamos. Hágale, compadre. Hágale, esto sale. Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos. Bueno, soy el dueño de tu vida y lo más grave, no sé por qué no le entiende el corazón. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la vida, porque tiene al lado a la mujer que ama. Ella es mi todo, mi comienzo, desenlace y mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando para que llegara a cambiarme la vida. Y entonces, en Instagram, ¿tú montas fragmentos de la canción? Porque ahí creo que caben solamente, ¿cuánto? ¿12 segundos? 15 segundos. ¿Y coges fragmentos? Sí, montó de 15, porque la gente me pide. ¡Chévere! Bueno, Me Voy también tiene versión acústica. Sí, claro. ¿Cierto? Y la vamos a hacer aquí en el programa. Por supuesto. Para que la gente sepa tener tu más reciente trabajo. Me voy para donde no sé, pero yo me voy. Aquí no hago más que perder todo el tiempo contigo. Hay ya los que se quedan peleando por tu cariño. Yo me voy porque no es justa una batalla para tenerte a ti. Mejor me paro de esta mesa y ya no juego. Mejor recojo mis apuestas tan humildes. Porque yo soy como me enseñaron mis viejos. Y así seré siempre, así me siento triste. Por eso me voy, por eso me voy. A donde me pidan amor no más. Para donde un beso tenga el valor de mil años de lujo. Yo pensé que un momento que estaba regañando a mí. No, no, no. Es que es la canción que tiene profundidad. ¿El tema de quién es? De Aguadaza. De Diego Aguadaza, perdón. De Diego Aguadaza. Estamos diomedizados un poco en el país. Claro que sí. Por la serie, por la novela. ¿Te gusta la música de Diomedes Dios? Diomedes 101%. ¿Sí? Claro. A Claudia le encanta a Diomedes. Y a Mónica que no está en este momento aquí presente. Pero también le encanta a Diomedes. ¿Alguna canción que de pronto recuerdes de Diomedes? Va a recordar. Sí, va. Hágame el favor, compadre, déme. Llegué a esa ventana marroncita. Toque tres canciones bien bonitas. Que a mí no me importa si se ofende. Que yo la canto con el alma. Para esa linda morenita. En la ventana marroncita. A donde duerme mi adorada. Oiga, ¿qué tal el trueno de voz que tiene este muchacho? Es espectacular. Educa, tu educación vocal es de escuela o es empírica. ¿Cómo es? Empírica, empírica. ¿En serio? Desde muy pequeño, como te comenté hace rato, canto y en algún momento cuando llegó mi desarrollo, sabes que uno siempre tiende a cambiar la voz. Claro. Yo tenía la voz muy aguda y cuando llegó mi desarrollo me quedé difónico. ¡Ay, no! Dijiste, me quedé con los gallitos. Dije, ya. Trece años, ya, catorce años, ya no he cantado igual. Me dio un dolor, duré un año sin cantar, pero como yo toco acordeón, me dediqué a tocar el acordeón. Dije, bueno, sería acordeonista. Y allí estaba, trabajaba con varios grupos de acordeonistas. Cuando cumplí quince años, casi para dieciséis, empecé a cantar otra vez. Empecé a tocar guitarra. Empecé a componer. Interesarme mucho por la balada. Empecé a escuchar música de Antonio Aguilar, de Pedro Infante. Espera, espera, pero eso me parece interesante. Una canción de Antonio Aguilar, de Pedro Infante en tu voz, debe sonar muy bonito. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no quiso escucharme. Y sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Señor, hágame el favor, el mudito. Y creo que eso fue algo interesante. Juan Gabriel, para mí el mejor cantante que ha nacido en el mundo. No, que se está faltando, póngalo, póngalo a cantar. Tú pareces como una rocola, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos pidiendo. Aquí pedimos, mi monedita es por Juan Gabriel. Alex, vamos a ver. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, de mi vida, y yo te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Oiga, si yo fuera Amparo Grizal, estaría peor que ella, ¿no? Dicía, ¿qué tal la voz, ah? Y, oiga, Alex, de verdad, felicitaciones. Entonces, bonito tema, el más reciente trabajo tuyo, se llama Me Voy, recomendado de nuestro programa. Y en las redes te veo aquí como Alex Martínez en el Facebook, arroba Alex San, ¿cómo es? Alexander MDS89 en el Twitter. Sí. Y arroba Alex Música en el Instagram. ¿Contestas juicioso? Siempre, a todo el mundo. Sí, a tus seguidores y tus seguidoras. A los seguidores hay que contestarles porque si le desean bendiciones a uno, uno tiene que agradecer eso. Es verdad. Si le opinan, uno tiene que responderle. Sí, a veces más de uno, pero también. Sí, yo a veces no respondo enseguida, por lo menos ahorita, pero yo siempre me pongo a revisar. Claro. Me contesto tal y empiezo, claro, uno por uno, uno por uno. De acuerdo. Alex, hoy es el día del maestro. ¿Te acuerdas de alguno especial, algún profesor? ¿Quieres recordarlo aquí en el programa? Una maestra que estuvo en el colegio... ¿Cómo se llamaba? Ana Teresa Bordón. Pero lo estoy sintiendo como así como consentimiento vallenato cuando le habla de ella. ¿Bien o mal? No, bien, bien, pero... Me tenía pechichón. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, no era cuchilla contigo, sino era pechichón. No, pechichón, si a mí no me gustaba estudiar. No, dale. Yo le decía, no, profesor, ya no quiero estudiar más. Usted tiene que graduarse, tiene que... Mi mamá también te tiene que graduar ahí. Le dije, profe, ya pásenme, que me va a tener aquí, aquí, agarrarse. Yo quiero hacer música, profesora, pásenme. Bueno. Está bien. ¿Está viva el cabrón? Sí, claro, claro. Le mando un beso y un abrazo. Pero, por favor, una vez. Enorme, que Dios me la bendiga. Muchas gracias a ti, hermano. Bendiciones absolutas. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por tu talento, por esa maravillosa voz. Y seguiremos muy presentes de tu carrera en las bañadas con uno, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Igualmente.